Juan Manuel, mi vida... Ay, ¿qué pasó? ¿No viste a Juan Manuel, Chelita? No, señora, no lo he visto ni entrar ni salir. ¿Y a Alejandro? ¿Ya lo viste? Yo creo que se fue a trabajar, supongo. Claro, está abajo a Juan Manuel descansando. Bueno, seguramente le pareció suficiente y agarró su ritmo habitual de trabajo. Chelita, allá abajo de la cama hay mucha tierra, ¿eh? Sí, señora. Tío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, le di un calmante y finalmente se quedó dormido. ¿Y por qué no pediste una cama? Nos quedamos aquí platicando largo. Nunca había visto a nadie tan angustiado como este muchacho. Está tan enamorado de la mujer con la que se va a casar que no quiere decirle nada. Teme hacerle daño, lastimarla. Pues va a tener que hacerlo. Bueno, hijo, yo me voy a ir a un baño. Al rato regreso. Yo me encargo de Juan. Bueno, ¿y qué? ¿Le vas a llamar tú o vas a esperar a que él te llame? ¿De quién estás hablando? Pues, ¿de quién va a ser, gorda? Del último galán que salió de tu cuarto. De Daniel. Mamá, lo de... Lo de Daniel fue un error. Nos dejamos llevar y... No, no, no puede volver a suceder, hermano. Pues, ¿no? Claro que no. Y mucho menos si piensas seguir con Alejandro. Imagínate la que se armaría si Alejandro se entera que andabas con el hermano de Eugenio. Bueno, ¿ves? ¿Y entonces por qué estás ahí de... que si le voy a llamar o no le voy a llamar? Pues, no sé, Patricia, porque a lo mejor tú de verdad tienes un interés auténtico en Daniel y quieres tener una relación seria con él, ¿no? Y si es así, bueno, pues no estaría de más que de paso pues te traje el acervo a la casa, ¿verdad? ¿Ves eso? Eso es lo único que te importa. Ay, mamá, entiende que la vida no gira alrededor de un hombre, ¿ok? Es lo único que te interesa. ¿Cómo? Con lo que yo te cuente y como yo me siento te va el gorro. Eso es lo que pasa. Gordita, no seas injusta. Claro que no. Claro que me interesa todo lo que pienses tú y lo que sientas tú, por supuesto. A ver, dime la verdad. Ahora que estuviste con Daniel, ¿no pensaste en Alejandro? ¿No lo extrañaste? ¿Ya ves? La vida sí gira alrededor de un hombre, o de dos, o de tres. La vida gira alrededor del amor, Pati. ¿Y si vas a tener que escoger entre Alejandro o Daniel? La verdad es que a mí, por donde le vea, me conviene que vuelvas con Daniel. Pero yo creo que todavía sí te salgo por Alejandro. Gorda, sigue los consejos de tu sabia madre. Por una vez, escúchame, gorda. Ay, pelada, por Dios. Sí. Sí, señor, mire, yo entiendo perfectamente que usted lleva muchos años siendo cliente de Mendoza. Nada más que antes de que me diga que no, quiero ofrecerle los paquetes que estamos promoviendo, hombre. Sí, mire, ahí le va un adelantito. Estamos dando el 30% más barato que lo que hace Mendoza. Sí. Ah, de acuerdo, señor. Sí, yo me comunico con su secretaria. Hasta luego. ¿Qué pasó, chamaco? ¿Qué haces aquí? Hasta que eres una buena competencia, Cruz. Me estabas buscando, ¿no? Te mandé un recado con Fulgencio de que luego yo te buscaré a ti. ¿Y? Pues nada. Tenemos que hablar, Cruz. Tú y yo tenemos muchas cosas. Vaya. ¿Te habías tardado o no? De nada. ¿Y luego? Hablar de negocios. Pero para eso necesito que pares las agresiones en contra de nuestra empresa. ¿Nuestra empresa? Acá, caray. Yo pensaba que solamente era empresa de tu hermano, no tuyo. Pues vete acostumbrando que es nuestra ahora. Por eso te pido que pares las agresiones. ¿Agresiones? Hombre, yo le diría sana competencia. Y además, ¿por qué habría de dejar de competir contra mi peor enemigo, eh? Por muchas razones. Pero principalmente porque se me hace una tontería querer deshacer una empresa que puede ser la punta de lanza del consorcio de transportes más grandes que se ha visto en muchos años. Consorcio. Bonita palabra. Muy bonita palabra. Pero a ver, a ver, una preguntita. ¿De quién sería ese consorcio como tú le llamas? Espérame, espérame, espérame. Déjame adivinar. Me imagino que sería tuyo y mío. No te me adelantes, Cruz. Todo depende de lo que haga en los próximos meses. Pero por eso me tienes que dar una tregua. Muy hábil de tu parte, muchacho. Pero a ver, déjame decirte una cosa. Yo no soy tan ingenuo como tú crees. Yo me hice muy bien esa frasecita que dice el amigo de tu peor enemigo es tu enemigo. Ya no te digo el hermano de tu peor enemigo. Un hermano puede ser el mejor aliado. Pero también el peor enemigo, Cruz. Si lo estuvieras, me entenderías. A ver, vamos a suponer que me interesa el negocio. ¿Qué me gano yo a cambio? Eso depende. Depende de qué aporte cada parte. Nosotros somos una de las empresas más fuertes en cuanto a transportistas se refiere. Ahora con las remodelaciones que está haciendo Juan Manuel, vamos a crecer mucho más. Tú no eres tan fuerte. Pero me he enterado que has pedido un préstamo de 12 millones. Y con tus contactos eres de las pocas personas que puede pasar mercancía a Estados Unidos. Oye, escuíngle, se nota que hiciste muy bien tu tarea. Solo que hay algo a lo que yo no le hago, Cruz. El narco. Como que tú sí. ¿Y a ti quién te dijo eso? ¿Lo haces o no? Mucho cuidadito con lo que estás diciendo. Porque entonces se nota que no hiciste muy bien tu tarea. A mí no me interesan esas babosadas. Yo no le entro a esos negocitos. Ahora cambiando de tema. Vamos a suponer que yo hago lo que me estás pidiendo. Dejar en paz a tu negocio. ¿Cómo sé que no me estás teniendo una trampa, eh? No lo sabes. Por eso vas a tener que confiar en mí o perderte el mejor negocio que has hecho en tu vida. ¿Sabes qué, escuíngle? Tienes muchas arañas. Tú confía. Para las agresiones y muy pronto vas a saber de mí, carnal. Ah, por cierto. No me vuelvas a decir, escuíngle. ¿Te gusta? Me encanta. No me gusta, me encanta. Vas a ver qué preciosa se va a ver con flores blancas. Es una iglesia bien importante para mí. Porque aquí bien cerquita estaba mi secundaria. Y yo venía y pedía mucho por ti. Por encontrarte. Pues ya ves qué milagrosa es esta iglesia. ¿Se te cumplió tu sueño? Sí. Y me va a cumplir mi otro sueño que es casarme con Manuel. Claro. Mamá, ¿qué voy a hacer? Dios mío, es que ya estoy en la cita. Me está esperando el arquitecto. ¿Qué hago? No, vete, mi amor. No te preocupes. Yo hablo con el sacrista. ¿De veras? No, 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 no. Yo soy muy feliz. Gracias, Dios mío. Gracias.